Yo llevo el baile en la sangre Y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga Y he de seguir por ese camino No soy constante en amores Por eso tan sola estoy Mi carta yo la he jugado Y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja Salpico si alguien me pone el pie No sé querer Mi amor se fue Yo iré bailando Mientras las tabas me den con qué Si algunas veces la pena Me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido Aquellos labios siempre tan rojos Me pongo los tacos altos Y rajo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga Y sé que bailando la moriré Rebelde soy para el lazo Rebelde soy para el lazo Ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja Salpico si alguien me pone el pie No sé querer Mi amor se fue Yo iré bailando Mientras las tabas me den con qué Bailando Mientras las tabas me den con qué ¡Gracias!